¡Muy buenas tardes, compañera! Y el amor triunfa y triunfa en nuestra Nicaragua. El amor, la familia, la comunidad, la fe, la confianza, la generosidad, la bondad, lo que somos cada nicaragüense que sabe amar, que sabe darse a esta patria bendita. Estamos alegres, estamos contentos, estamos abrazados, estamos celebrando toda la familia de esta Nicaragua nuestra, orgullosamente nuestra, siempre digna, bendita, amorosa, siempre libre. Estamos alegres, abrazados, conscientes de que aquí trabajando avanzamos, trabajando prosperamos, trabajando nos preparamos mejor cada día, estudiando, trabajando, cuidando nuestra salud, avanzamos. Esos son los triunfos del amor. Estamos hablando de un país que es otro. Edwin Castro, cuando entregó su vida, y antes había escrito un poema a sus hijos y les decía, Mañana, hijo mío, todo será distinto. Y hoy, todo es distinto. Y hoy, todo es distinto. Vivimos en una patria bendita, siempre libre, siempre digna, siempre fuerte y siempre llena de amor. Por eso decimos, otra y otra vez triunfa el amor. Y otra vez y otra vez triunfa el amor. Y el amor es todo lo que vivimos, el progreso, el avance. Dice, que es fruto del trabajo honrado, del trabajo dedicado, del trabajo amoroso de la familia en toda parte, produciendo, sembrando para cosechar, emprendiendo tantos emprendimientos que vemos en todas partes. Dice, hay alegría, abunda la alegría y abunda también esa confianza en un futuro que estamos creando todos juntos, todos juntos. Futuro luminoso, patria libre y patria digna y patria soberana. Y patria donde conocemos el amor intenso, irrevocable a nuestra sagrada y soberana geografía. Hoy, todos los días, pero hoy, 42-19, sentimos con más fuerza ese legado, esa fuerza espiritual infinita, ese amor gigante que nos ha llevado hasta hoy. Y gracias a la vida, porque nos ha dado tanto. Y nos abrazamos con todas las familias nicaragüenses y en particular con aquellas familias que han ofrendado hijos, hermanos, padres, madres, esposos, por nuestra patria libre. Y para que sigamos siendo libres y para que sigamos bendecidos, generosos, amorosos, prosperados, creyentes, potentes y en victorias. Aquí están Nicaragua, dirianjen, Andrés, Celedón, Sandino, Carlos, Tomás y todos, todas, tantos seres de luz con quienes seguimos dando por convicción y corazón todo lo que somos, todo lo que sentimos, todo lo que nos prepara para hacer más y más desde el fuego de nuestro amor. Todas nuestras energías son victoriosas, son admirables y aquí están todas sus energías victoriosas, inspiradoras, ejemplares, admirables. Y es que desde la eternidad nos acompañan y fortalecen y nos fortalecen en la continuidad de las batallas por dignidad, por decoro nacional, por soberanía, por el derecho a trabajar, estudiar, cuidar nuestra salud, avanzar y prosperar en paz. Nos abrazamos como familias que exigimos respeto, respeto a nuestro derecho a vivir tranquilos, respeto a nuestro derecho a vivir seguros, estables y avanzando, trabajando y avanzando contra la pobreza. Hoy 19 de julio, hoy en este 42, 19 y todos los días y mañana y mañana y mañana seguimos trabajando con infinito cariño, con tanta esperanza, agradecidos al Padre Celestial por todas las bendiciones. Y como pueblo llenas y como pueblo llenas y como pueblo llenos de fe sabemos reconocer la fuerza que recibimos cada día del cielo, de la providencia del Padre Celestial, ese sol que nos ilumina y que nunca declina. Nos abrazamos, nos abrazamos, nos abrazamos en el sol que alumbra ya todas las nuevas victorias que son de estudio, de trabajo, de siembra, de cosecha, de emprendimiento, de salud. Nos abrazamos, victorias que nos permiten avanzar, progresando, aprendiendo, emprendiendo, prosperando desde este tiempo que caminamos todos juntos hacia los nuevos tiempos de bienestar, de vida buena, en cristianismo, fraternidad, solidaridad bien común y tanta alegría. Estamos adelante y vamos adelante, siempre, siempre, siempre más allá, con el triunfo del amor. Somos un pueblo, la fuerza de un pueblo amoroso que vence. Somos camino de paz y victorias. Somos el frente, con el pueblo presidente, con Daniel, luchando contra la pobreza, siendo nuestro, desde ya, ese porvenir de todos. Somos sabemos compartir, sabemos convivir y vamos adelante y es nuestro de todos los nicaragüenses. Ese futuro luminoso que vamos creando con tanta buena voluntad, con tanto amor. Y compañeros, compañera, dentro de poco vamos a estar conectados desde la plaza, la revolución histórica plaza, donde se vivió la alegría del triunfo hace 42 años. Y donde seguimos viviendo la vitalidad, el vigor, la gloria, la honra de ser nicaragüenses dignos y soberanos por gracia de Dios. Y vamos a estar en un acto que, en primer lugar, está compuesto por un concierto de esa música nuestra que tanto queremos, música de liberación, música de libertad, música de dignidad, música de amor en grande. Y luego las palabras de nuestro comandante, y conectados en todos los municipios, comarcas, barrios, comunidades de nuestra Nicaragua bendita, en un solo, una sola declaración de amor patrio, amor a Nicaragua, amor bendito, amor glorioso, amor honroso. Aquí estamos, aquí estamos, los hijos de Celedón, los hijos de Andrés, los hijos de Dirianjen, los hijos de Nicaragua, los hijos de Carlos, los hijos de Sandino, que sabemos luchar contra el yanqui enemigo de la humanidad. Y que somos libres, somos libres y nuestra causa es la causa de la justicia y es la causa del amor. Vamos adelante, compañeros, compañeras, un inmenso, infinito abrazo de hermandad, de familia, de comunidad bendecida. Somos hijos de lo mejor de esta patria bendita, los héroes, los mártires, nuestros héroes nacionales, que nos han dado el deber de cantar y de vivir haciendo, creando los mejores tiempos para todos. Gracias, compañeros, compañeras, es nuestro el porvenir, otra y otra vez, triunfa el amor. Abrazo.